Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El gran San Alfonso María de Ligorio, fundador de la Orden de Religiosos Sacerdotes Redentoristas, que recibió grandes dones de parte de Dios, por ejemplo, el don de la ciencia, el don de la santidad, etc. Él todas las noches, antes de irse a descansar, se arrodillaba delante del Sagrario, delante del Santísimo, y daba gracias a Dios por el tesoro de la fe y por el bautismo que le volvió hijo del mismo Dios y hermano de Jesucristo, heredero del cielo. Hasta aquí este bello ejemplo. La acción de gracias en la comunión es un pequeño acto de piedad en la que le pedimos a Dios gracias, le agradecemos por habernos visitado en el Santísimo Sacramento. Esta virtud del agradecimiento, de agradecer, es poco practicado. Aquello que comimos hoy día, aquello que cenamos, que desayunamos, el hecho de poder caminar, de tener una cierta salud, de poder tener un sitio donde llegar, un hospedaje, fin. Todas las cosas que nos dan comodidad, todo eso viene de Dios. Deberíamos agradecer todos los días a Dios por los favores recibidos que nos damos cuenta y agradecer de aquellos que no nos damos cuenta. Hay un montón de gracias y bendiciones que recibimos sobre todo. No hablemos de los aspectos naturales solamente, sino de los aspectos sobrenaturales. Por haberme consagrado a la Santísima Virgen, por rezar el Santo Rosario. La Santísima Virgen, por ejemplo, evita que me encuentre con una mala compañía que puede llevarme a un pecado. Puedo darme cuenta como no darme cuenta. Muchas veces no me da cuenta. Y tal vez esto lo sabremos solo en el día del juicio. Cuántos tropiezos que íbamos a tener, cuánta protección que la Santísima Virgen nos dio, nos dispensó. Ni nos dimos cuenta. Entonces, sepamos agradecer a la Santísima Virgen, naturalmente a través de ella a Dios, por aquello que sabemos que hemos recibido y por aquello que no nos damos cuenta y lo hemos recibido con abundantes bendiciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todoporos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.